¿Qué es la Universidad de la Universidad de Madrid? ¿Qué hay que transferirlos? El público tradicional al que se transferían los resultados es la comunidad investigadora o egresados, que es una divulgación más de un nivel que no alcanza al global de la sociedad. Otra parte es al tejido empresarial, la parte de transferencia pura y dura a través de licencias de patentes, generación de contratos de I más D y demás. Y lo que nos quedaba pendiente era la parte de sociedad. Entonces, es importante trabajar en este ámbito. Lo que os decía antes, los investigadores muchas veces estaban enfrascados en su carrera investigadora. Publicar, publicar y publicar. Esta viñeta que os pongo aquí dice, no ha publicado, o sea que ha muerto. Esto refleja un poco lo que es la carrera de un investigador que está muy preocupado por ir consiguiendo méritos y hasta ahora lo que es la divulgación, la transferencia de conocimientos en la sociedad, pues apenas aportaba méritos. Esto tiene dos consecuencias. En primer lugar, que haya menos divulgación y que los profesores, algunos, cuando se les pide que vayan a hacer una divulgación, pues estén acostumbrados a exponer en un congreso y el formato, el lenguaje, incluso los contenidos, pues no sean adaptados al público de la sociedad. Y la otra consecuencia es que a mí personalmente me da la sensación de que esta comunicación entre pares, congresos y demás, aleja a lo que es el científico de la sociedad. Con lo cual, pues esto refleja una brecha que existe entre universidad y sociedad y que debemos de romper. Entonces, bueno, esto está cambiando y las administraciones públicas y los centros de investigación, universidades, pues han tomado ya conciencia y están preocupados, bueno, pues por llegar más a la sociedad, porque los investigadores trabajen sobre innovaciones o proyectos que interesen a la sociedad y también se están desarrollando políticas de investigación en esta línea. Entonces, bueno, os quería introducir este concepto que está ahora muy de moda. Es un concepto que tiene varios años, pero que ahora ha vuelto otra vez a estar muy de moda en el tema de la investigación, que es la investigación y la innovación responsable. Básicamente, busca resultados sostenibles, que sean éticamente aceptables y socialmente deseables. Y busca también que la sociedad participe del proceso de investigación para que esa investigación al final vaya encaminada a cubrir las necesidades y las expectativas que tiene la sociedad. Esto tomó relevancia porque en el marco del proyecto, bueno, del proyecto Horizonte 2020 de investigación, que es el programa marco de investigación de la Unión Europea, es un macroprograma que tiene en el periodo 2014-2020, tiene un presupuesto de 77.000 millones de euros. Es una brutalidad que financia toda la investigación a nivel europeo. Pues habla de este concepto de RRI de manera transversal. Toda la investigación que se haga debería de cumplir con estos principios de RRI. ¿Qué es la RRI? Bueno, pues debe tener en cuenta conceptos como la igualdad de género, que tiene que ver con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en las carreras investigadoras. El open access, que es el acceso abierto a los resultados de investigación, que todo lo que os comentaba antes, las investigaciones que se pagan con dinero público y que se financian por la Unión Europea o por cualquier otra institución, pues deben de estar accesibles a todo el mundo. Tradicionalmente se pagaba a las revistas científicas para acceder a ellos. Bueno, pues ahora se tiende a o se busca que todas las publicaciones sean de acceso abierto. Después, la parte de gobernanza, que las políticas, la gobernanza, los gobiernos trabajen en políticas de investigación que tengan que ver o que vayan encaminadas hacia los retos sociales actuales y futuros. Luego, tiene una parte de ética también relacionada con que la investigación que se haga cumpla con principios éticos, pues temas de bioética, de experimentación animal o investigación con células madres. Todo ese tipo de cuestiones deben de estar reflejadas en los proyectos de investigación, deben de tenerse en cuenta. La educación científica, lo que venimos hablando hasta ahora, conseguir que la sociedad sea partícipe de esos resultados de investigación y también que sea parte de ella a través de la ciencia ciudadana, participando en investigación, pues tanto en la recolección de datos como en su divulgación o cualquier otra forma en la que se implique la ciudadanía en lo que es la parte científica. Y, como veis, es un proceso que debe de afectarnos a todos, desde comunidad investigadora, responsables de las políticas, la comunidad educativa, el sector empresarial, entidades de la sociedad civil, todo el mundo debe estar implicado en este proceso para conseguir que esa investigación sea más responsable. Entonces, bueno, os hablaba del programa H2020. El programa H2020 se plantea estos siete retos y la parte de responsabilidad, perdón, de investigación responsable debe de formar parte de ella transversalmente. Estos son los grandes retos que la Unión Europea ha planteado de cara en el periodo 2014-2020. Bueno, salud, seguridad alimentaria, energía segura, transporte, acción contra el clima, acción por el clima, sociedades inclusivas, libertad y seguridad de Europa. Aquí tiene que estar presente esa investigación responsable de una manera transversal en todos ellos. Y, aparte, hay un programa específico dentro del H2020 que se llama Ciencia por y para la sociedad, SUAF es el acrónimo en inglés, que busca formas innovadoras de conectar a la sociedad con la ciencia. Y si os fijáis en las ocho líneas estratégicas que plantea, hay varias que coinciden con lo que estamos hablando hoy aquí, con el fomento de las vocaciones o el acercamiento de los estudiantes o de la sociedad a la STEM, pero una de ellas es muy clara, aumentar la atracción por las carreras científico-técnicas. Es uno de los objetivos claves de este programa, que tampoco es un programa menor en cuanto a financiación. Tiene, en todo el periodo, me parece que son 460 millones de euros de presupuesto, para este año va en torno a los 50 millones. Entonces, todo esto os lo enseño un poco para que veáis que los que nos gobiernan están tomando conciencia de que es importante que la ciencia llegue, que la ciencia no se quede solo en los laboratorios y que vaya llegando. Volvemos a la gráfica de la RRI y había dos partes que también están muy relacionadas con lo que estamos hablando hoy, la parte de la educación científica y la ciencia ciudadana. Eso influye, desde mi punto de vista, mucho en la generación de las vocaciones científicas y también en ayudar a aumentar las matriculaciones y fomentar las STEM, que es lo que estamos hablando hoy. De educación científica, bueno, cabe prácticamente todo. Educación formal y no formal, creación de recursos educativos, difusión a través de medios. Es crear ese clima que nos permita que la población esté informada, pero sobre todo que se interese por temas científicos y que no lo vea como algo que es poco atractivo o que realmente no le interesa. Y luego, en la parte de ciencia ciudadana, os quería contar un proyecto que hicimos, bueno, una acción que realizamos con motivo del Día Mundial de los Océanos, que es el 8 de junio. Organizamos, habitualmente, en la Universidad de Vigo, organizamos actividades, pues, en este caso era de limpieza de playas. 85 voluntarios los llevamos a las Islas Cíes a recoger, pues, las basuras marinas que llegan a las playas. Se recogieron, más o menos, en este caso, creo que era en torno a 800 kilos de basura y no nos quedamos simplemente en la acción de sensibilización, sino que utilizamos una aplicación que tiene la Agencia Europea del Medio Ambiente que sirve para monitorizar esa basura. Entonces, bueno, básicamente, cuando se organiza un evento, en este caso la recogida de basuras, luego se clasificó la basura tanto en cantidad como el tipo de tipología de la basura que se recogió, se subió a la aplicación y esos datos son incorporados a una base de datos que tiene la agencia y luego los pone a disposición de quien quiera, que es una parte de que todos nos impliquemos en lo que es la ciencia. Hay actividades como estas, hay muchas actividades de Coast Watch, de observaciones de animales, bueno, hay multitud de actividades en las que esos resultados luego se pueden transmitir y pueden ayudar a los investigadores también en sus trabajos de investigación y luego los datos extraídos, pues también pueden repercutir hacia todos. Y bueno, además, todos los proyectos de investigación que se están realizando ahora incluyen un plan de comunicación, un plan que va orientado a que esos resultados lleguen a todos. y se está pidiendo también una innovación en cuanto a los formatos. Normalmente se hacía o se hacían una serie de actividades de comunicación que se quedaban en una página web, un logotipo y un roll-up, un banner. Ahora mismo se está fomentando y se está premiando que esas actividades de comunicación vayan más allá y que sirvan para sensibilizar a la población y que lleguen más. Entonces, bueno, lo que os vengo comentando es básicamente esto, que es muy importante el que toda esta investigación que hasta ahora se estaba realizando en los centros de investigación salga a la calle. Entonces, con acciones de este tipo que van aparejadas también o que llevan aparejadas financiación, pues sirve también para que salgan a la calle y lleguen a todos.